hoy en este vídeo te voy a mostrar cómo tú puedes dividir cuando se tienen solamente dos cifras afuera de la casilla o de la galera es decir dos cifras en el divisor en este caso antes de comenzar a explicarte la división quiero darte a entender un concepto que vamos a repetir mucho en este método de división hay mucha gente que no entiende cuando se les dice cuántas veces cabe un número en otro número y aquí se suelen confundir y yo quiero darles a entender claramente qué es eso de cuántas veces cabe un número en otro número ok entonces vamos a ver ese concepto imaginemos que tenemos un 25 si y ese 25 tenemos que sabernos digamos la tabla completa digamos del 1 al 9 vamos a insertarla muy bien ya la tenemos aquí imaginemos que tenemos un 25 nos debemos saber la tabla del 25 y digamos que tenemos otro número 112 si muy bien y queremos saber lo siguiente cuántas veces cabe el número 25 adentro de 112 que es eso que estoy diciendo es decir yo quiero saber las veces que el 25 entra adentro del 112 sin pasarse del 112 es decir cuántas veces cabe ese es el concepto y de esta forma se sabría cuántas veces cabe dentro del 112 teniendo la tabla ya completa del 1 al 9 de los resultados que nos dé aquí la tabla del 25 tenemos que buscar el que más se acerque al 112 al encontrar ese número que esté cercano al 112 pero que no se pase del 112 ese sería el número correcto fíjense aquí buscamos un número que el más cerca que esté del 112 cuál sería bueno pues realmente escogeríamos el que es 25 por 4 pero porque ese bueno porque el 100 es el que está un poquito más antes que el 112 y en cambio si pusiéramos el 25 por 5 que el resultado es 125 el 125 ya se pasa del 112 entonces siempre vamos a escoger nosotros el número que esté antes que en este caso es el 100 por lo cual el correcto sería elegir el 25 por 4 ok que es 100 este es el concepto que se va a repetir muchísimo en las divisiones es por eso que se los explico ok entonces vamos a comenzar a de una vez dividir ok para poder hacer divisiones siempre que tengas un número acá afuera lo tomas completo y debes de saberte la tabla de ese número del 1 hasta el 9 no digo que te la tengas que saber de memoria pero si hacer por lo menos su tabla o al menos hacer aquí multiplicaciones al tanteo pero es necesario saber multiplicar y también es necesario saber restar así que vamos de entrada ya a comenzar tomamos el 25 completamente y nos preguntamos lo siguiente cuántas veces cabe el 25 en el primer número que nos aparezca aquí que es el 2 cuántas veces cabe el 25 en el 2 pues cabe 0 veces ¿verdad? ¿por qué cabe 0 veces? porque el 25 es mucho más grande que el 2 entonces ¿qué va a pasar ahí? bueno tienes que pedirle ayuda al número que esté al ladito en este caso el 8 y ahora sí vuelves a hacer la misma pregunta pero ahora el 28 ¿cuántas veces cabe el 25 en el 28? pues sabemos al menos que el 25 si va a caber dentro del 28 porque el 25 es menor y el 28 es mayor pero ¿cuántas veces cabe? bueno vamos al concepto que les había explicado ¿cuál de estas respuestas de la tabla del 25 es la que más se acerca al 28? pero que no se pase exactamente esta sería la respuesta correcta ¿por qué? porque si ponemos 25 por 2 nos da 50 y pues el 50 es mucho más grande que el 28 y ya no serviría ahí entonces ¿qué? debo colocar el 25 por 1 que nos da 25 el por 1 de aquí es el que se va a poner acá arriba ¿sí? ese es el número que va a poner arriba y el 25 este es el que se va a poner acá abajo ¿ok? y esto se convierte en una resta al 8 le quito 5 ¿cuánto nos queda? pues nos quedan 3 al 2 le quito 2 pues nos queda 0 perfecto vamos muy bien después de eso siempre vas a ir bajando el número que esté acá al lado siempre lo vas a ir bajando siempre haz eso y ahora tenemos un 35 y vamos a volver a hacer siempre la misma pregunta ¿cuántas veces cabe el 25? ahora en el 35 y hacemos el mismo método de buscar de todas estas respuestas de la tabla del 25 ¿cuál es el que más se acerca al 35? y volvemos a lo mismo a que el más cercano sería el número 25 por 1 que es 25 ¿por qué? ya les había explicado que si pondríamos el que sigue que es 25 por 2 nos da 50 y ya el 50 se pasa mucho del 35 así que mejor escojamos siempre el que está antes que es 25 por 1 25 ese por 1 se va a volver a poner acá arriba y el 25 se va a poner acá abajo ¿ok? perfecto y esto es una resta perfecto al 5 le quito 5 ¿cuánto es? es 0 y al 3 le quito 2 es 1 ¿ok? perfecto es un 10 y volvemos a bajar siempre el que esté al lado arriba ese lo bajamos perfecto y vamos a volvernos a hacer la misma pregunta ¿cuál es? es la siguiente ¿cuántas veces cabe el 25? ahora en el 100 y buscamos de los resultados de la tabla del 25 ¿cuál es el resultado que más se acerca al 100? pues aquí hay una coincidencia que te puedes encontrar a veces que el número que estamos buscando es el 100 el más cercano y te encuentras con que hay un número que exactamente nos da 100 ¿verdad? eso a veces ocurre y ese es el número que vas a escoger ¿sí? entonces el 25 por 4 nos da exactamente el 100 ese es el que vamos a escoger ese por 4 es el que va acá arriba puesto y el 100 es el que va acá abajo puesto ¿ok? perfecto hacemos la resta de vida y decimos al 0 le quito 0 pues no se quita nada a nadie queda 0 ¿verdad? y acá también al 0 le quito 0 pues no se quita nada a nadie queda 0 y acá al 1 le quito 1 nos queda 0 por lo cual en el residuo nos ha quedado puros ceros aquí al final y pues hemos terminado con esta división ¿por qué? porque nos quedaron puros ceros aquí abajo al final cuando te quedan puros ceros al final significa que la división se ha terminado y por lo cual ya hemos terminado esta división hay veces que no te quedan puros ceros acá abajo ¿qué sucede ahí? bueno yo te voy a dejar una tarjetita acá arriba en la esquina superior derecha donde ocurre eso de que no quedan puros ceros y ¿qué hay que hacer ahí? bueno ahí en ese video te voy a explicar qué hacer espero que este video te haya ayudado y que hayas aprendido a dividir realmente por dos cifras acá afuera en el divisor y dentro de ella hay cuatro cifras en el dividendo entonces espero que este video realmente hayas aprendido a dividir desde cero y también espero que en futuros videos puedas ver mi contenido para que puedas aprender de una manera sencilla las matemáticas ya sea en aritmética en álgebra en cálculo etcétera 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 entonces si este video te ha gustado deja tu like y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!